Estamos encantados de anunciar que Mossad High School experimentó un día especial de nieve gracias a nuestro Mossad Marching 100. En un movimiento sorpresa, Marching 100 invitó a los estudiantes y al personal de MHS a una festiva mañana invernal. El liderazgo de MHS ayudó a crear una experiencia memorable para todos. Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento al señor Smith por contribuir al ambiente festivo del día. Gracias, Mossad Marching 100, por hacer todo lo posible para crear un momento mágico que seguramente será recordado en los años venideros. Ayer y hoy consejeros escolares, gerentes de apoyo estudiantil y administradores participaron en desarrollo profesional con Hatching Results. Trabajamos en declaraciones de creencias, fortaleciendo los apoyos de nivel 1 y 2, analizando el seguimiento del tiempo y analizando los datos escolares para priorizar y alcanzar las metas de resultados de los estudiantes. Estamos orgullosos de asociarnos con Hatching Results para mejorar nuestros programas de asesoramiento. La escuela secundaria El Capitán tuvo su feria de cursos. Los estudiantes se dirigieron a diferentes mesas para conversar con sus compañeros sobre posibles cursos que les interesarían para el ciclo escolar 2024 a 2025. Fue fantástico ver los proyectos, presentaciones y exhibiciones creativas de los estudiantes para involucrar a sus compañeros. El elenco de A Barra Diagonal BC Production de A Christmas Adventure ha transportado con éxito a los miembros de la comunidad de Atwater a su propia interpretación de A Christmas Carol a través de un cautivador recorrido por la histórica Glass House. Al dar vida a los personajes y escenas de esta historia eterna, nuestros estudiantes han recibido grandes elogios por su compromiso inquebrantable y sus innumerables horas de arduo trabajo. Con espectáculos con entradas agotadas, Julianne Aguilar y Kemhau merecen un gran reconocimiento por colaborar y brindar oportunidades para que los estudiantes crezcan en su trabajo de interpretación y producción. Su inolvidable interpretación de esta clásica historia navideña ha dejado una impresión duradera.